Si eres latino y quieres comprar un auto, espere el gran evento que Huntington Toyota tiene preparado para ti. Latino Nights. Ofertas nunca antes vistas en todas las marcas y modelos. Y sin importar el crédito, estás aprobado. En el dealer de los latinos en New York. Huntington Toyota. Vayamos juntos. Espérelo. Muy pronto. Si quieres saber por qué tanto alboroto, coge ahora mismo para Huntington Toyota. Que no tienes crédito. Y no tienes trabajo. Te llevas tu carro. ¡Sí, mi carro! Aquí te recibimos ese carro y te damos uno nuevo al 0% de interés. Te duplicamos el cheque de tus taxes para el down payment de tu carro. Ponte pa' ti ahora llamando al 888-271-2356 que un Toyota del año te está esperando en Huntington Toyota. ¡Golta!